Bien amigos, seguimos con más NotiBJ para los amantes de los fierros. Nos encontramos con el señor Romildo Torcero, presidente de la Comisión Fiscalizadora de lo que es el SP1000, una categoría que se ocorre aquí en nuestra localidad. Muy buenos días, Romildo, por estar con nosotros. Buenos días para ustedes y la teleaudiencia de Canal 2 de Libertador. Muy bien, bueno, contarnos un poco lo que dejó la última fecha, una fecha apasionante, algunos comentarios por ahí, por otros un poco frustrados tal vez, porque, bueno, no terminaron como habían deseado terminar, ¿no? Así es. Contamos con un parque de 27 máquinas en el parque cerrado. Hubo 13 correspondientes a la clase A y 14 a la clase B, de las cuales se disputaron las pruebas de clasificación y las dos series respectivas. Luego se corrieron las pruebas finales, donde hubo desección de varios autos, problemas mecánicos, algunos toques también. El ganador en pista fue este chico de Lucas González, Yamil Dubs. El segundo clasificado fue Oscar Koch, de los cuales ninguno de los dos pudo pasar la revisación técnica. Entonces quedó como ganador el que llegó tercero ubicado en la pista, Rafael Naiver, que es de Crespo este piloto. El segundo fue Roberto Carreño, que es un muchacho de Santa Fe, que está corriendo con un auto de Nogoyá. El tercero, Gonzalo Velázquez, que es un chico que debutó hace dos carreras atrás. Tuvo la suerte de poder subir al podio. Este chico es de Crespo, pero está radicado en Aranguren. El cuarto fue el local, Adrián Brunelli, de muy buena actuación. El quinto fue Hugo Bessel, otro piloto local que debutaba, en este caso, logrando una muy buena ubicación. El sexto fue Tulio Kimmel, quien era el rival directo del campeonato de Yamil Dubs, que al quedarse por un problema mecánico, perdió la chance del campeonato. Y el octavo fue Alexis Block, piloto local, que también tuvo que abandonar, que tuvo un toque con Tulio Kimmel. El noveno fue Gabriel Hernández, con cuatro vueltas. Y el décimo fue Hernán Hermann de Ramírez, con dos vueltas. El campeonato de la clase B ya está definido. El campeón se llama Yamil Dubs. Y bueno, falta definir el subcampeonato. Ahí entre Tulio Kimmel y Alexis Geinze, de acá de la zona, que tuvo que abandonar también por un problema. Se le cortó el cable del acelerador cuando venía tercero, haciendo una muy buena carrera. Un rato estuvo en la punta, se intercambiaban. El espectáculo fue muy bueno. Y bueno, después pasamos a la clase A, en la cual se disputaron las pruebas correspondientes. La prueba final fue ganada por Maximiliano Agüete, de Crespo. El segundo fue Cristian Aguilar, de Crespo. Y el tercero fue Yamil Lasson, de Diamante. Quiero destacar algo acá. Si yo les voy a leer los tiempos. El tiempo de carrera fue 31 minutos, 15 segundos, 140 milésimas el ganador. El segundo fue 31 minutos, 15 segundos, 765 milésimas. Hay 625 milésimas de primero a segundo. Y el tercero está a 629 milésimas, o sea que llegaron prácticamente los tres juntos. Segundo y tercero, los dos autos a la par, con una muy poca diferencia. Fue muy peleada esta categoría. El cuarto fue Carlos Aguilar, de Crespo. El quinto fue Carlos Alberto Aguilar, de Crespo, que es Carlos Aguilar, padre este. El otro es el hijo, Correnelli y los dos hijos. El sexto fue Pablo Gieco, quien debió abandonar en la vuelta 11 cuando venía segundo, por un problema de presión de aceite. El séptimo fue Rodolfo Espesot, quien abandonó la vuelta 4 por un vuelco. Fue un vuelco espectacular, que dio dos vueltas el auto en el aire. Él se pasó por arriba de las gomas que están plantadas en la curva y el auto, cuando tocó el suelo, se clavó y dio dos vueltas en el aire. Pero sin consecuencia para el piloto, sí, el auto se destruyó mucho. El octavo fue Daniel Barraccini, con dos vueltas, y el noveno fue Claudio Frank, con dos vueltas. El décimo fue Luis Kerr, quien venía para clasificarse campeón ese día, y alcanzó a dar solamente una vuelta, y tuvo que abandonar con un problema mecánico. Así que el campeonato de la clase A está a definir en la última fecha, que va a ser el día 6 de noviembre. Él llevaba una diferencia de 53 puntos, hoy está solamente a 23 puntos, el segundo que es Maximiliano Aguete, y quedan 40 puntos en disputa todavía. O sea que... ¿Puede pasar cualquier cosa? Puede pasar cualquier cosa, si algún problema mecánico aparece, puede pasar cualquier cosa. Así que bueno, así están dadas las cosas. Problemas técnicos, problemas mecánicos bastante particulares de esta fecha, ¿no? Ha sucedido, hablábamos fuera de cámara, todas las cosas que pasaron, ¿no? Sí, se rompieron varios motores, cosa que no había ocurrido en ninguna fecha hasta ahora. Hubo tres motores, problemas de bielas, que cortaron bielas, que se destruyeron los motores prácticamente. Algo que no había ocurrido, no sé qué pasó este día, porque el dibujo, el trazado del mismo, no sé. ¿En qué pudo haber estado el problema? Bueno, fue una casualidad a lo mejor. Y bueno, después hubo otros inconvenientes mecánicos, o sea, la clase B, por ejemplo, cuando largó la primera serie con 14 autos, también quedó el tendal, llegaron 6 autos solamente, 6 o 7. Y en la prueba final también pasó lo mismo. De 13 o 14 autos que largaron, también se quedaron. Y en la prueba final de la clase A llegaron solamente 6 autos también de los 13 que largaron. Complicaciones bastante raras, ¿no? Bastante problema mecánico. Y bueno, en la clase B debo destacar que hubo varios toques también. También algunos en la clase A, pero más en la clase B. Varios toques que por ahí dejaron los autos a la vera del... Se puede dar tal vez por la definición del campeonato, tal vez los pilotos están más apurados. Sí, están un poco más agresivos los pilotos también. Agresivos, claro. Es cierto. Porque recordar que depende de la clasificación lo que va a ser para el torneo que viene, ¿no? Así es. La ubicación que van a tener en el campeonato este año es el número que les va a corresponder el año que viene. Claro. Para el ranking de pilotos. Por eso también es importante tener una buena clasificación. Una buena ubicación en el campeonato. Aunque no se esté peleando el campeonato, digamos. Exacto, sí, sí. Pero acá todos los puestos son peleados porque todos pelean por un número más bajo siempre. Claro. Bien, entonces recordar, Romildo, ¿cuál es definido ya el campeonato que queda? ¿Qué clase ya está definida? ¿Qué clase se está por definir para repasar un poquito eso? Bueno, la clase B es la que ya está definida. Falta definir el subcampeonato también. Que ahí también tiene posibilidades a la exigencia de acceder a su campeonato. Y bueno, la clase A también faltan varios puestos a definir. El campeón y el primer puesto y los dos restantes también faltan de definir. Y de ahí para atrás también, seguramente, como te decía recién, todos pelean por un número menor para el año que viene. Así que bueno, así están dadas las cosas. Tenemos la próxima fecha, va a ser el día 6 de noviembre, la culminación de este campeonato. Y ya tenemos programada para fin de año, el día sábado 17 de diciembre, en el Salón del Encuentro de Puigueres. Donde se va a realizar la cena del SP1000, donde va a estar toda la familia del SP1000. Es abierta a todo público. La venta de las tarjetas ya va a estar próximamente. O sea, para esta carrera vamos a tener la tarjeta, para la gente que quiera adquirir. Y donde se le entregarán los trofeos a los respectivos campeones también. Perfecto. Entonces ya lo que queda, la última fecha de lo que es el SP1000. ¿Y cuándo comenzaría para el año que viene? Nos adelantamos ya un poco. Bueno, yo estimo que va a ser ahí, última quincena de marzo o primera quincena de abril. Estaríamos comenzando nuevamente con el campeonato. Tenés idea, ya se te acercó gente diciendo, sí, yo en el que viene quiero participar. ¿Cómo fue la repercusión, hacer un balance más que nada de lo que fue este primer año, ¿no? El SP1000 que se realizó, el circuito, cómo trató el circuito, las condiciones desfavorables, las condiciones climáticas fueron... Y dentro de todo bastante favorables, si bien la que no fue favorable, el clima, fue la carrera del día, el día 4 de septiembre, cuando fue, todos recordarán la tormenta de Santa Rosa que estaba. El único día, porque después estuvo arriba. Claro, y después la del 25 de septiembre que también faltó el agua, o sea, desde los primeros días de septiembre no llovió más hasta esa fecha, no había llovido, entonces nos llevó mucho trabajo en el circuito, mucha agua. Y bueno, nos llevó al principio un poco de tiempo conocer el tipo de suelo y qué cantidad de agua necesita. Este domingo, si vos te fijabas un poquito, el clima estuvo... fue un clima más bien de primavera y sin embargo no hubo tierra, o sea que se regó durante todas las pruebas, entre cada serie se regó y entre las pruebas finales también. Y bueno, si bien es un circuito de tierra, pero prácticamente no hubo tierra. ¿La devolución de las personas cómo fue? Se acercó a usted y le comentó que está contenta por un espectáculo para tal vez las personas que le gustan las carreras de auto, tienen que esperar que venga la fecha en Paraná o tal vez irse a Santa Fe cuando se corre el Top Race. Y bueno, se pudo disfrutar acá un poco para la gente que... Exacto, para la gente local creo que fue positivo porque vieron automovilismo haciendo muy pocos kilómetros para poder verlo. La gente nos acompañó muy bien. Si bien este domingo que fue el Día de la Madre, vimos un poquito disminuido la cantidad de público, pero no fue muchísimo menos tampoco. Y creemos que las expectativas para esta última carrera donde hay definiciones muy importantes, la expectativa de la gente también está centrada en eso, así que creemos que el público nos va a acompañar muy bien. Y también hay varios pilotos que nos han manifestado que han estado dos o tres fechas al principio y que después nos han estado, de que en esta última quieren participar también. Lo importante también de todo esto es que cada fecha que se está haciendo tenemos dos o tres pilotos debutantes que nunca han corrido. y eso es bueno porque hoy han participado, se han registrado durante el año casi cincuenta pilotos. Casi cincuenta. Un gran número. Un muy buen número. O sea que las expectativas para el año que viene son muy buenas. La evolución que tuvo el SP1000. Yo recordaba que hablábamos fuera de cámara que yo fui la primera fecha y había un parque que era de siete, ocho vehículos. Y ahora, bueno, contar con una gran cantidad de autos se nota que hubo una gran repercusión de parte de los pilotos, de parte de la gente que colaboró yendo, colaborando con las entradas. ¿Cómo está lo que tiene que ver la comisión fiscalizadora? ¿Se mantienen? ¿Hay algún tipo de cambio? El parque de máquinas, si bien la primera carrera fue un poco disminuido, porque muchos pilotos no creían a lo mejor en esto. También. O les costaba creer de que esto arrancaba de nuevo después de estar un año parado. Claro. Así que después empezaron a arrimarse solos y vos ves que hoy el parque, un parque numeroso, en una carrera juntar 28, 27, 28 autos es muy bueno para una categoría sanal. El público nos ha acompañado muy, muy bien. Y bueno, la gente que trabaja también está ahí siempre poniéndole el hombro. Y en cuanto a lo económico para la comisión fiscalizadora, ha sido muy bueno. Se han ido haciendo inversiones, por ejemplo, la fabricación de los baños. Ha habido que mejorar varias cosas. Ahora estamos abocados a la compra de un tanque regador, porque el que tenemos es prestado. Y el municipio siempre nos presta, pero también ellos los días de verano lo necesitan para regar acá en la villa y en Puiguer. Así que vamos a tratar de equiparnos lo mejor posible para el próximo año, si Dios quiere. Perfecto. Y invertir los fondos que se han hecho en cosas que se siguen necesitando. Está muy bien. Un gran espectáculo que se puede disfrutar. El amante de los fierros, de los deportes. Tal vez no ser tan apasionado, pero ir y disfrutar un momento. También mucha gente se hace sus asaditos ahí, si no disfruta de lo que ofrece la cantina. Un momento grato para pasar. Sí, sí. De queridos, amigos. Siempre ha habido buenos servicios de cantina y de comidas, así que la gente, el que no va a hacer el asadito, no es necesario que vaya y que lo haga, sino que tiene la posibilidad de poder almorzar ahí también. Este domingo la gente que hizo la cantina, tenía pollo también, no solamente choripán. Así que la parte de comida estaba bien cubierta, bien atendida. Perfecto.